El concepto y la definición como de concreto, cemento, es que es una roca artificial. El concreto o hormigón, como se le llama en otras ocasiones, es una mezcla de cemento agregado o piedras, arena, aditivos y agua. El cemento nosotros lo traemos desde nuestra planta, que está ubicada en Nolsa Boyacá. De igual manera llegan a la planta las otras materias primas, llegan los agregados, llegan los aditivos, que eso sí se consigue aquí en la zona. Se descarga el cemento en sus respectivos silos, para lo cual tenemos tres silos de almacenamiento. El material de playa o los agregados se descargan en el patio de agregados de manera separada para evitar contaminación entre unos y otros. En el patio de agregados pasan a una báscula, donde se transportan por medio de una banda transportadora y se depositan en el mixer. Este es un camión mezclador, nosotros lo llamamos mixer. Es un carro que tiene una olla con capacidad para 8 metros cúbicos de concreto. Tiene en la parte de atrás una tolva y tiene por la parte posterior una canal. La olla se hace girar un número de veces determinadas. El mezclado debe tenerse muchísimo cuidado en el número de vueltas que está dando el camión, porque eso depende de la homogeneidad del producto. Después de que ya está listo en el carro, le hacemos control de calidad a la salida, ya el producto terminado como tal, y lo llevamos a las horas para su colocación. La planta que tenemos aquí es una planta dosificadora. Realmente el concreto como tal se produce dentro del camión. El cemento nuestro, por la calidad de las materias primas con las que se produce, es un cemento que nos permite tener una baja retracción. Eso incide en que cuando transformamos en concreto y trabajamos superficies como pisos, se presente menos fisuración. Gracias. Gracias.